Estados Unidos celebra el 6 de agosto el Día del Salvadoreño Americano gracias a una resolución del Congreso Federal en el 2016. En la capital estadounidense, las tres cuadras que albergan 12 negocios salvadoreños en el área de Mount Pleasant se preparan para festejar. Los salvadoreños esperan ahora que las autoridades del Distrito de Columbia rebauticen la zona. Tengo un negocio acá en la Mampresa por 40 años. He venido viendo el cambio. Queremos que en las calles de la Mampresa se nos dé un pequeño espacio donde diga el pequeño El Salvador. En el 2020, El Salvador recibió en remesas casi 6 millones de dólares desde Estados Unidos, donde viven alrededor de unos 3 millones de salvadoreños, según el último censo. Así que hay que ser realista. El salvadoreño en el exterior es que ha mantenido a nuestro gran país, porque de verdad la economía ya cayó, así como en muchos lugares en todo el mundo. Desde que en el 2018 firmaron un acuerdo de Ciudades Hermanas, Washington y San Salvador adelantan iniciativas culturales y económicas. Los dueños de negocios aquí generan trabajo para todas nuestras familias, son parte vital también para la economía de la ciudad. El Día del Salvadoreño Estadounidense coincide con la celebración de las fiestas de la capital salvadoreña. Washington y Los Ángeles son las ciudades donde existe la mayor comunidad salvadoreña y también donde más actividades se realizan. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.